La verdad que ha sido muy satisfactoria, nos hemos reunido la semana pasada en decanato, presidió la reunión el vicedecano, el profesor Raúl Baroero, lo estuve acompañando, como también así estuvo la coordinadora, Eleonora Prividera, y las cinco estudiantes, esta vez son cinco mujeres, que van a estar desarrollando todas las actividades del programa Martí Asén durante el periodo marzo de 2017, marzo de 2018. Lo que se le comentó en condiciones generales es que implica ser miembro del programa, cómo el programa Martí Asén se integra dentro de la política de extensión de la Facultad de Económicas, y especialmente el compromiso y la visión que tiene la Facultad de Económicas con respecto a no caer en tecnicismos de tipo teóricos, sino hacer un énfasis particular en la coproducción de conocimientos en el territorio. Para eso, tanto con la coordinadora y el vicedecano, lo que estuvimos explicando es cuál es la historia o la trayectoria que en los últimos tres años el programa Martí Asén ha tenido en los colegios Selmas y los Ipuen de la región, la perspectiva de participación desde la periferia hacia el centro de la ciudad, con distintos tipos de talleres, y bueno, lo que se los impulsó y se los estimuló es a continuar con esta proyección territorial que tiene el programa, como también así les pedimos que ellos se conviertan en fuentes de innovación. ¿Qué significa esto? Lo que les pide el programa Martí Asén desde la coordinación general que es de la UBA, es que ellos piensen sus propias estrategias de intervención territorial, en la cual poder combinar contenidos académicos con presencia territorial, con fuerte responsabilidad social. Entonces, nuestra idea es decirle, bueno, la política de extensión de la facultad está vinculada con la economía social, está vinculada con la democratización de los conocimientos económicos en los barrios, y en ese marco es importante que ellos también presenten distintos ejes de trabajo, como también así involucren a otras instituciones, colegios y determinadas instituciones de perfil social que, por alguna circunstancia, la facultad todavía no ha logrado vincularse. Muchas partes de estas vinculaciones es por conocimiento previo, por intervenciones anteriores, que estos chicos que generalmente se vinculan con este programa ya tienen un perfil de estar abiertos a convocatorias sociales, posiblemente vengan con un perfil de vinculación, de hecho vienen porque su currículum así lo marcaba, así que bueno, es una nueva instancia y una nueva oportunidad para abrir los canales de vinculación de la facultad.